¡Cubia! Bajo la lluvia inclemente de una noche sin luceros Pa' un pescador que no siente por qué es más grande su anhelo Amanece con pescado para vender en el mercado Amanece con pescado para vender en el mercado Mañana es la Candelaria, mañana es don de febrero La Virgen mantiene el cielo y en el río el venidero Llegó el maná ribereño, el que consuma mi sueño Llegó el maná ribereño, el que consuma mi sueño Un abrazo para el viejo Eddie No le temo a noche oscura Que llueva o relampague Mi lucero son los peces en mis redes patalén Cuando pasé la subienda Me queda plata pa' tienda Con el pescado que venda Cuando pasé la subienda Ahí está el saborcito Abre tu atarraya El boca chico es astuto Como que sabe escribir Él sabe el día que llega Y cuando debe partir Me pone alegre en enero Me deja triste en abril Cuando pasé la subienda Me queda plata pa' tienda Amanece con pescado Para vender en el mercado Con él se acaba la empresa Con él se acaba el patrón Yo mando con mi atarraya Yo mando con mi copón Yo mando con mi atarraya Yo mando con mi copón Llegó el maná ribereño El que consuma mi sueño Cuando pasé la subienda Me queda plata pa' tienda Mira qué bonito Y qué rico Ay, qué rico Ay, qué rico Ay, qué rico Cáiganme el guante A quien le caiga Alguien tiene dos quereres Cáiganme el guante A quien le caiga Alguien tiene dos quereres Pero a mí me tienen rabia Porque tengo dos mujeres Pero a mí me tienen rabia Porque tengo dos mujeres Y yo no tenía ninguna Juro por Dios que no Yo no tenía ninguna Juro Juro por Dios que no Pero por andar buscando una Se me presentaron dos Por andar buscando una Se me presentaron dos Con dos mujeres La vida es dichosa Aunque alguna de las dos revienta Aunque alguna de las dos revienta Si una se pone rabiosa La otra se pone contenta Y una se pone rabiosa La otra se pone contenta Yo lo regono en mi voz Hay profetas que tuvieron cien Yo lo regono en mi voz Hay profetas que tuvieron cien Pero es malo tener dos Y de tener una también Es malo tener dos Y de tener una también Hay ganas guantes a quien me caiga Alguien tiene dos quereres Hay ganas guantes a quien me caiga Alguien tiene dos quereres Pero a mí me tienen rabia Porque tengo dos mujeres Pero a mí me tienen rabia Porque tengo dos mujeres Y yo no tenía ninguna Juro por Dios que no Yo no tenía ninguna Juro Juro por Dios que no Pero por andar buscando una Se me presentaron dos Por andar buscando una Se me presentaron dos Juro por Dios que no Hay tiempo que te ando diciendo caramba que tus besos Me tienen tan martirizado y tú no te condueles Porque ando tan desesperado y ni siquiera por esto No tienes lástima de mí que te ofrezco mis quereres Dímelo a tu corazón que en el mío encontrará Un deseo con la pasión de mucha felicidad Dímelo a tu corazón que en el mío encontrará Un deseo con la pasión de mucha felicidad Yo tengo corazón querendo, un corazón querendo, un corazón que te ama Yo tengo corazón querendo, un corazón querendo, un corazón que te ama Y cuando sientas amor, cariño, ese soy yo quien te ama Y cuando sientas amor, cariño, ese soy yo quien te ama Yo tengo corazón querendo, un corazón querendo, un corazón que te ama Yo tengo corazón querendo, un corazón querendo, un corazón que te ama Yo tengo corazón querendo, un corazón que te ama Aquí me encuentro con la pasión que te ama Aquí es lo que какой-à-do diciendo caramba que tus besos Me tienen tan martirizado y tú no te condueles Porque ando tan desesperado y ni siquiera por esto No tienen lástima de mí que te ofrezco mis quereres Dímelo a tu corazón que en el mío encontrará Un deseo con la pasión de mucha felicidad Dímelo a tu corazón que en el mío encontrará Un deseo con la pasión de mucha felicidad Yo tengo un corazón querendo, un corazón querendo, un corazón que te ama Yo tengo un corazón querendo, un corazón querendo, un corazón que te ama Y cuando sientas amor, cariño, ese soy yo quien te llama Yo tengo un corazón querendo, un corazón querendo, un corazón que te ama Yo tengo un corazón querendo, un corazón querendo, un corazón que te ama Catalina, ven acá Catalina, ven acá Una tarde en la playa no se olvida Yo me fui para el mar con Catalina Catalina, en la tarde, en la tarde estival se presentía Que la felicidad no duraría El mar se llevó a Catalina, el mar se llevó a Catalina Entre espuma colorida, allí se va a Catalina Catalina Por esta vida que tuviste para amar, Catalina Catalina Catalina, Catalina Catalina, Catalina, ven, ven, a la orilla ¿Dónde estás? Marte, vuélveme a Catalina Marte, vuélveme a Catalina Con un ramo de la vellina ¿A quién espero a Catalina? Catalina Catalina Por esta vida que tuviste para amar, Catalina Catalina Catalina, Catalina, mi bambina Catalina Pa' no olviden a recipientes de coral, Cristalina Catalina Por esta vida que tuviste para amar Que no se la lleven, compadre Que no se la lleven todavía Música Que rito Música Epa Catalina 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 Mi bambina Amarcándome la vida Tu despedida Mañana te voy a ver, si Dios te da la oportunidad Pues la espera está perdida, no tiene valía, ¿qué va? Catalina del Mar, mi bambina Amargándome la vida, tu despedida Catalina del Mar, mi bambina Amargándome la vida, tu despedida Mañana te voy a ver, si Dios te da la oportunidad Pues la espera está perdida, no tiene valía, ¿qué va? Catalina del Mar, mi bambina Amargándome la vida, tu despedida Ven acá Amargándome la vida, tu despedida Amargándome la vida, tu despedida Amargándome la vida, tu despedida ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Será que ya estoy viejito y no puedo tomar tanto? ¿Será que ya estoy viejito y no puedo tomar tanto? ¡Gracias por ver! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué guayabo! ¡Pedro! ¡Oye Pedro! ¡Pedro! ¡Un traguito! Si una monita me brinda un trago, se lo recibo y me siento sabroso Al día siguiente amanezco malo y con una negra me saco el ratón ¿Será que ya estoy viejito y no puedo tomar tanto? ¿Será que ya estoy viejito y no puedo tomar tanto? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué guayabo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué guayabo! ¡Ay! 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 ¡Qué guayabo! ¡Una cerveza bien fría! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué guayabo! Yo no soy malo con nadie, déjame vivir mi vida, yo no soy malo con nadie Si soy un borracho, si soy un perdido, si soy mujeriego, si soy un bandido Yo vago en el mundo, yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo A nadie le pido, a nadie le debo, y aunque no me crean, con todos me llevo Yo vago en mi mundo, yo soy vagabundo Vagabundo, un borracho, vagabundo, un perdido, vagabundo Mujeriego, vagabundo, es mi mundo Déjame vivir mi vida, yo no soy malo con nadie Déjame vivir mi vida, yo no soy malo con nadie Si soy un borracho, si soy un perdido, si soy mujeriego, si soy un bandido Yo vago en el mundo, yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo A nadie le pido, a nadie le debo, y aunque no me crean, con todos me llevo Yo vago en mi mundo, yo soy vagabundo Vagabundo, un borracho, vagabundo, un perdido, vagabundo Mujeriego, vagabundo, es mi mundo Vagabundo, un borracho, vagabundo, un perdido, vagabundo Mujeriego, vagabundo, es mi mundo ¿Por qué te fuiste en vida mía? Sin decirme adiós ¿Por qué te fuiste en vida mía? Sin decirme adiós Que tristeza pecaba en mi alma, y dolor en mi corazón Que tristeza pecaba en mi alma, y dolor en mi corazón ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro ¿Dónde estás? Si sabes bien que yo te quiero ¿Por qué me has hecho sufrir? Si sabes bien que yo te quiero ¿Por qué me has hecho sufrir? Vuelve a mí porque te quiero Sin ti no puedo vivir Vuelve a mí porque me muero Sin ti no puedo vivir ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro ¿Dónde estás? Si sabes bien que yo te quiero ¿Por qué me has hecho sufrir? Si sabes bien que yo te quiero ¿Por qué me has hecho sufrir? Vuelve a mí porque te quiero Sin ti no puedo vivir Vuelve a mí porque me muero Sin ti no puedo vivir ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro ¿Dónde estás? ¡Suscríbete! 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 No encuentro palabras gratas, Bayuna pa' describirte No encuentro palabras gratas, Bayuna pa' describirte En esta misericordia, Bayuna quiero decirte Que tú eres un angelito, que en este valle naciste Bayuna que linda estás, a ti te voy a cantar Bayuna que linda estás, a ti te voy a cantar Bayuna que linda estás, a ti te voy a cantar Bayuna que linda estás, a ti te voy a cantar Bayuna te cantaré, de ti yo me enamoré Bayuna te cantaré, de ti yo me enamoré Y por eso Jorge y San, se inspiraba en su María Bayuna es una verdad, mujer de la vida mía Tú le robaste al Cauca, los encantos de ese río Tú le robaste al Cauca, los encantos de ese río Y aquellos cañaverales, las mieles de su plantío No encuentro palabras gratas, Bayuna pa' describirte No encuentro palabras gratas, Bayuna pa' describirte En esta misericordia, Bayuna, quiero decirte Que tú eres un angelito, que en este valle naciste Bayuna que linda estás, a ti te voy a cantar Bayuna que linda estás, a ti te voy a cantar Para Cali, y el sabor de la caña Chumba Baila Bayuna, como Ninguna, goza Bayuna En la plaza de Caicedo, Bayuna, vas a bailar Baila Bayuna, como Ninguna, goza Bayuna Del popular a la vera, este ritmo gozará Baila Bayuna, como Ninguna, goza Bayuna Del peñón a la ribera, el paso tú marcarás Baila Bayuna, como Ninguna, goza Bayuna Y en la feria de la caña, Bayuna, tú bailarás Bayuna Juega, Katy Juega, Katy ¿Por qué? Sí, si. Fue más contento como Marcela el carajo Cinco ya de chicha tengo, pa' el bautizo de María Con patata la fermento pero las zapas están escondidas Mi vida, ay dame las zapas mi negra, pata pa' la olla mi amor Ay dame las zapas mi vida, pata pa' la olla mi amor Azucena, acuérdate de mí siempre mi vida Las zapas están en el suelo, se me han ensuciado sola Ahora me pide mi negra que las lave con jabón de bola y mi vida Ay dame las zapas mi amor, pata pa' la chicha mi vida Ay dame las zapas mi cielo, pata pa' la olla mi amor No hay nada que la burla, pata, si no la baile que ella, compañero ¡Anda! ¡Hey! ¡Hey! ¡Dámonos! ¡Upa! ¡Upa! En Malambo me gusta una muchacha que tiene la bollera rota Esa misma, esa es Mi negra tiene la chicha, que si anda para un ratón Me bautizo de María, no tiene plata pa' comprar roja en mi vida Ay dame las zapas mi negra, ay dame las zapas mi amor Ay dame las zapas mi vida, pata pa' la chicha mi amor Mario Rincón Me pende el carnaval de Barranquilla, carajo ¡Ay no me da! Allá echamos una butada con la sucena Con el capitán Molina Con Nando Barrio Con Grupo Y Sandro Meza Baño Galán Con Melódico Radillo Y aquí le tenemos las zapas Pa' que se diviertan en Barranquilla ¡Anda! La Olímpica Reba Tique Y Univertad Con Mucho Salud La Olímpica 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 Si tú sientes en la sangre de tus penas La nostalgia del cariño que te di Hoy recuerdas en mi vida tú eras dueña Y perdiste porque lo quisiste así Yo recuerdo los momentos tan felices Que pasamos disfrutando nuestro amor Solo quedan en tu alma cicatrices Que momentos de dicha y pasión Están matando los años, ya perdiste tu esplendor Ahora vive recordando que yo fui tu gran amor Esos besos que me diste, hoy los quieres recordar Momentos que tú viviste y que nunca volverás Música Son los años que te acaban lentamente Es muy triste y no lo puedes remediar Te das cuenta que has perdido de repente Todo aquello que yo en ti solía mirar Y tus dientes en la sangre de tus penas La nostalgia del cariño que te di Hoy recuerdas que en mi vida tú eres dueña Y perdiste porque lo quisiste así Música 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 Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El caruta reverdece Y el guanmachito florece Y la soda se revienta Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El caruta reverdece Y el guanmachito florece Y la soda se revienta Caballo le dan sabana Porque está viejo y cansado Pero no se dan de cuenta Con un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda Es caballo desbocado Música Y si una potra la sana Caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana Y no la seca Su afaceta Y no le obedece a frenos Ni lo paran Pasar rienda Música Música Vamos caballito Caballo viejo Música Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo le dan sabana Si tiene el tiempo contado Y se va por la mañana Con su pasito apurado A verse con su potranca Que lo tiene embarbascado Música El potro da tiempo al tiempo Porque le sobra la edad Caballo viejo No puede perder la flor Que le dan Porque después de esta vida No hay otra oportunidad Música Vamos caballito Pícale Música 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 Yo cogí el pincel Y las acuarelas Yo cogí el pincel Y las acuarelas Para pintar Para pintar Para pintar Las cabañuelas Para pintar Para pintar Las cabañuelas Como es imposible Dibujar el tiempo Como es imposible Dibujar el tiempo Pinte el arco Y Pinte el firmamento Para recordarte Tan solo un momento Música A Carlos Llamar En Bogotá ¿Cómo? Música 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 El día en que me entregues tu cariño Campanas arregles, seguro repicarás Y un diluvio de amor florecido Caerá sobre tu alma, mis besos la inundarás Y mis cantares, mis ilusiones, mis poemas de amor Serán mil mares de adoraciones Hacia tu corazón, de tus pimpines la esclavos seré Como son del mundo todas las cosas Siempre a tus caricias yo amendiré Aleluya dulce, mujer hermosa Siempre a tus caricias yo amendiré Aleluya dulce, mujer hermosa Yolima Pérez Linda Montocino Para el inconfundible, vence bien Morena Morena, si tu amor me condena No aguanto la pena, mi vida puede acabar Sin tu amor no alumbran las estrellas Sin tu amor morena, todo será oscuridad Iré cantando por los caminos, mis poemas de amor Iré vagando como un mendigo, rumbo a la perdición El día que me quieras seré feliz Lo juro por Dios, seré el más dichoso Pero si prefieres verme sufrir Moriré queriéndote como un coco Pero si prefieres verme sufrir Moriré queriéndote como un coco Compadre, corto Y en Valle del Parque, Eumelia Durán Que lindo Compadre, a Torvo Soltana No podía fallar, mi filha A veces al recordarte me olvido Que tu no me quieras Que quizás nunca lo harás Te pienso como a lo más querido Son las ilusiones que a veces me hacen soñar Pero los mares de mil pasiones No dejarán secar Veo acercarse mil nubarrones Ya siento tempestad De tus pimpinelas clavo seré Como son del mundo todas las cosas Siempre a tus caricias yo amendiré Aleluya, dulce mujer hermosa Siempre a tus caricias yo amendiré Aleluya, dulce mujer hermosa Esto es para ti, mamita Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas de coqueta Colegiala me dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas de coqueta Colegiala me dime que sí ¡Baila la cumbia! Hasta las seis de la mañana Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de colegiala Colegiala, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas de coqueta Colegiala me dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas de coqueta Colegiala me dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas de coqueta Colegiala me dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas de coqueta Colegiala me dime que sí Colegiala... 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 Calma me espera, cuando tú tardas en llegar, solo un cigarro me acompaña, porque me enseña a esperar. Si es de noche, me quita el sueño, si es de día, oscuro estar. ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar. ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar. Dime qué has hecho, con mi cariño, que como un niño busca mamá. Abro la puerta, no estás en casa, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde estás? Si es de noche, me quita el sueño, si es de día, oscuro estar. ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar. ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar. ¡Gracias! 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 You like woman, you like woman My good friend, very, 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 very well Too late baby, too late baby Too late woman, too late woman My good friend, very, 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 very well Oh, 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 oh Los enanos se casan, sí señor Los enanos si bailan, sí señor Los enanos si gozan, sí señor Yo conozco un par de enanitos que tienen su swing al bailar Van moviendo su cuerpecito en una forma singular Yo conozco un par de enanitos que tienen su swing al bailar Van moviendo su cuerpecito en una forma singular Bailan los enanos, gozan los enanos Bailan los enanos, gozan los enanos Los enanos si bailan, sí señor Los enanos si juegan, sí señor Los enanos pelean, sí señor Los enanos tolean, sí señor Los enanos se enamoran, sí señor Los enanos se casan, sí señor Los enanos si bailan, sí señor Los enanos si gozan, sí señor Yo conozco un par de enanitos que tienen su swing al bailar Van moviendo su cuerpecito en una forma singular Yo conozco un par de enanitos que tienen su swing al bailar Van moviendo su cuerpecito en una forma singular Bailan los enanos, gozan los enanos Bailan los enanos, gozan los enanos Bailan los enanos, gozan los enanos ¡Gracias! 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 De día y noche, canchis, canchis, bailando, danza, canchis, canchis Y ahora vamos todos a bailar con los nábitos Oye chica, ven, vamos a practicar el canchis, canchis Yo te enseño, verás que sabroso es